Acá en el marco del operativo Lapacho, comenzamos a desbaratar esta banda, una estructura que viene desde Buenos Aires y Córdoba. Comenzamos con un automóvil, un nibus, hace una semana aproximadamente. Empezamos a manejar información y en base a eso comenzamos a desplegar más operativo y a hacer otro tipo de controles. Y sucesivamente se fueron dando estos secuestros, dado que a los dos días se secuestraron dos camionetas, dos Toyota SW4, también robadas. Después vino una tercera camioneta, esta mañana dos camionetas más y así sucesivamente. Y también estos controles dieron su fruto porque en el destacamento también de Valentín Jiménez tenemos otra camioneta, la cual era transportada en una grúa, en una plancha, y al requerirle todos los datos sobre este vehículo, también nos da que estaba denunciado por robo en la provincia de Córdoba, con un pedido de secuestro importante también por robo agravado. En una semana estamos ya en el total de seis camionetas más dos autos.